Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis para este día jueves ya, el tan anhelado jueves de esta semana, por el dato que esperábamos ver del índice favorito de lo que es este, buenos días a Manuel, este como se llama, el dato favorito de inflación en la Reserva Federal, fíjese que está curioso el mercado, en términos generales, vemos que el dólar index, siguió presionando a la baja, después de haber fallado en romper la resistencia, de hecho se regresó más profundo de lo que originalmente nosotros habíamos estado contemplando, durante la sesión asiática y el arranque de la europea, está presionando hacia la baja, y de esta manera pues empieza a plantear más la posibilidad de una consolidación, déjeme ponerlo en un tenor un poco diferente, hacia esta zona, es decir, podríamos acabar, a grosso modo, podría ser así o podría ser un poquito inclusive más ancha esta banda, a lo mejor así, no, como para tener la idea de esta franja de consolidación que es la que estaríamos empezando a ver, es decir, después de haber rebotado fuertemente, el precio se ha estancado en esta zona, podría intentar cubrir este rango hasta el dato del fundamental, pues técnicamente si podría, es como la mitad del rango anterior del rebote, prácticamente, no es exacto, pero es casi la mitad del rango anterior del rebote, claramente, es, aún regresamos a esta zona de soporte todavía posible, el volver a retomarse al norte en el dólar, entonces, creo que podría ser una, especie como de sonita jugable, el problema es que está perdiendo momentum la caída, si se fija usted, el hecho de que esté perdiendo momentum la caída, si no requiere un esfuerzo adicional para llegar a esta zona de soporte, y el tramo, la verdad es que para estar en un día donde no esperamos fundamental, a mí me suena un poco amplio, si se fija usted en lo que es este, el compartido de los distintos pares, la amplitud de rangos el día de hoy, excepto con el yen japonés, que tiene buena parte de la explicación del porqué de la caída del dólar, le voy a mostrar aquí el gráfico de los siete principales pares, vean usted ahí, el yen japonés es el que se lleva la mayor parte de la carga de apreciación frente al dólar, los demás también están ganando algo, pero este, o la mayoría de los demás están ganando algo, pero mayormente la rastra lo provocó, la moneda que por sí sola es la más pesada, el euro es más pesado, pero es el conjunto de monedas de una región, el yen es como de un solo país, la moneda más pesada frente al dólar, tiene arrastre, si me explico, entonces las ganancias, le digo por direccionalidad, ahorita estamos conservando todavía un punto 65% de ganancias del yen frente al dólar, es lo que explicarían este movimiento bajista mayormente, entonces aquí hay dos factores, uno depende de que se mantengan las presiones de rally para lo que es el yen japonés, para entender que eso podría continuar ganando, y por el otro lado, pues también que pudieran irse sumando más, más pares a presionar al dólar, cosa que yo la verdad es que tan claro no lo veo, o sea no hay como que un impulso de direccionalidad realmente muy muy claro, en esta mañana, entonces ahorita vamos a irnos ya par por par para ver cómo van las cosas, pero en términos canales la veo complicada, fuera de eso realmente el contexto fundamental está relativamente simple, en esta mañana del día de hoy, que provocó el, primero vamos con el tema del yen, que provocó el movimiento del yen, declaraciones, fue literalmente un fundamentalazo, un periodicazo, Takata, que es miembro del Banco de Japón, dijo que la economía está en un punto de cambio, en la mentalidad de la gente, en cuanto a que, tenían la idea de que los salarios y los precios no aumentaban, y estamos cambiando esa idea, dice él, y luego dijo que ya está al alcance de la vista el lograr salir de esa deflación, el objetivo de precios, dicen que lo que está habiendo de las negociaciones salariales en esta primavera, está dando respaldo a esa idea, y luego dijo que podría pedir un cambio en la, en el ritmo de la política monetaria sin retroceder, pero también descartando que habría subidas de tasas consecutivas, o sea, vamos a hacer un proceso muy gradual, básicamente, eso es lo que dijo el señor Takata, y con esto pues emocionó el mercado, fuera de esto, realmente las demás declaraciones no son así como que muy interesantes, Adrenor, explica un poco más el por qué es que creen que, que ya les está funcionando el freno a la inflación, pero realmente no hubo, no hubo más allá de un comentario técnico, Catherine Mann, del Banco de Inglaterra, dice que los problemas que tiene el Banco de Inglaterra, para contener la inflación es la indisciplina de los consumidores, es algo, una forma diferente de decir, pues miren, nosotros estamos jalando las tasas hasta ribota, y eso no están reaccionando, y esto pasa mucho porque, hay una nueva generación, de chavos, que crecieron con relativa prosperidad, o con relativa estabilidad, o sea, sin grandes crisis, esta es su primer crisis fuerte, que van a atravesar, o que están atravesando, y que no están entonces acostumbrados a reaccionar, a esta situación, digamos, como lo harían, las generaciones anteriores, que les tocaba crisis un poco más seguido, es digamos, como un poco, el costo del éxito, de las lecciones aprendidas, en las generaciones anteriores, que se olvidan en la presente, la historia, repetida de la humanidad, entonces, básicamente, eso explicaría, el por qué la gente, no está reaccionando, al tema, de los aumentos de tasas de interés, porque, están acudiendo ahorita, el crédito, pensando que eso va a ser algo pasajero, de corto plazo, como las pequeñas crisis, que han vivido, los pequeños baches, que han vivido, y, pues de endeudados, pues, como decía un amigo mío, las puñaladas, a crédito, hasta se aceptan, entonces, este, pues, es como una especie de expresión, de frustración, de por más que aplicamos, las herramientas de política monetaria, ya, ya para como subimos las tasas, deberíamos haber tenido la inflación, pero si, este, arrastrándose, y no más no, entonces, bueno, básicamente, es lo que, lo que dice, eh, pero el otro lado, este, Williams, volvió a repetir, más o menos, lo mismo que han estado diciendo en la fe, de que todavía no, las tasas aguantan tantito, vamos a esperar, pero en sí, reconoce, que el hecho de que haya un debate, sobre cuándo hacer recortes de tasas, lo ve como una señal temprana, de cierto éxito, y lo interesante, lo más interesante, es que dice, para mí sería razonable, hablar de tres recortes de tasas de interés en este año, es decir, es el, creo que es el primer funcionario de la FED, con derecho a voto, que habla ya de, un escenario del punto 75, que ayer lo empezamos a hablar, que empezaba a aparecer en las apuestas ya del mercado, entonces bueno, básicamente esto es el tema, otro tema que me llamó la atención, y que no he leído la nota completa, pero que tengo la pura cabecera, es que el Banco Central Europeo, está estudiando la idea, de ponerle un piso, por debajo de los tipos de interés del mercado, en los próximos años, que podrían tener un papel más importante, a la hora de determinar cuánta liquidez, quieren los bancos, habrá que ver ahí ese comentario un poquito más, pero ponerle un piso, me suena así como para evitar, posibles borracheras de liquidez en el futuro, como una señal de entender, que le inyectaron demasiado, este, relajamiento previo, y ahorita están pensando, que eso fue lo que provocó el daño, yo ahí tendría mis opiniones al respecto, porque realmente, pues es que para adivino Dios, y como se veían las cosas, estaba complicado, en el tema de los datos fundamentales, que hubo esta mañana, que fueron mayormente ignorados, excepto el tema de este, TACATA, porque insisto, la gente está clavada, con el tema de, la métrica favorita, de inflación, de la Reserva Federal, que se va a dar el día de hoy, a las ocho y media de la mañana, y que yo esperaría, nos mantuviera el mercado, muy 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 lento, en alguna especie de ranguito, a lo mejor para el dólar, en esta, en esta región, por lo que veo, que ya está rechazando estos mínimos, a lo mejor en torno a esta región, y ya después, ya completaría rangos, pero, pero antes del fundamental, a lo mejor solo se queda clavado aquí, es algo que habría que confirmar, ahorita lo veremos, en el análisis técnico, de los siete principales pares, los datos que hubo, fue nada más, producción de usted, japonesa, tuvo una caída, estrepitosa, o sea, ahí si fue un batacazo, lo que se llevaron, pero curiosamente, es fíjese, la caída más amplia que hay, desde prácticamente, que estábamos, en el tema, durante la pandemia, o sea, este es, el, el, último, cuatrimestre, lo que se ve aquí, del, perdón, el último trimestre, del 2020, estamos, estábamos ya en plena pandemia, esta caída que hubo, aquí en, en este enero, de producción industrial, fue prácticamente, equiparable, a lo que veíamos, durante la pandemia, en su momento, más crítico, pero en el compartido, analizado, realmente tuvo poco efecto, entonces, como que, esto matizó un poco las cosas, por eso yo creo que el mercado, la dio por, por vista, y siguió adelante, en Australia, la, el, las inversiones, pues obviamente, están, este, bastante más delgaditas, de lo que habíamos estado viendo, anteriormente, pero, pero, hay, no hay como que, muchas sorpresas, o sea, no es lo mismo, el poder invertir, cuando tienes tasas bajas, o cuando las tienes ya altas, ¿no? Entonces, eso es como que, poco novedoso, las ventas minoristas, para ver como viene la inflación, por adelante, pues, quedó más o menos, dentro del rango, de lo que hemos estado viendo, no hubo tampoco, muchos cambios, y hablando de presiones inflacionales, tuvimos ya datos, adelantados, de Francia, que la inflación, sigue, reduciéndose, esto es una buena métrica, digamos, para allá, aunque todavía, seguimos estando, 50% arriba, de lo que sería, el objetivo del Banco Central Europeo, en Francia, 2.9, pero bueno, sigue el descenso, mucho más tenue, de lo que habíamos visto antes, pero bueno, ahí va, buena parte, de esta caída, también, tiene que ver, y esa es, una de las cosas, por las cuales, podría pedirse, más prudencia, o más paciencia, es precisamente, porque, la caída, de esta vez, se debe, a los efectos, de base, con respecto, a los super aumentos, de inflación, que teníamos, el año pasado, si me explico, entonces, básicamente, es lo que, lo que está pasando, también aquí, es por el contraste, con el anterior, el tema de España, que ya venían conteniendo, la inflación, un poco, desde ahí, obviamente, la caída, se ve menos grave, pero en términos generales, sigue, el movimiento, y, ahí sí, los principales, causantes, de la reducción, de, de la evolución, de, perdón, la evolución positiva, de la inflación, hacia la baja, en España, tienen que ver, con la caída, de los precios, de la electricidad, diagonal, ya no tenemos, crisis energética, como el año pasado, o bueno, crisis de, de gas, como, como se pensaba, en el año pasado, y, también, a que hay, una mayor estabilidad, en los precios, de alimentos, y bebidas, hablan, entonces, de alguna manera, son como que, los poquitos datos, fundamentales, que hubo, para esta, mañana, del día de hoy, en el tema, de, lo que es, otras noticias, adicionales, alrededor del mercado, de divisas, en Estados Unidos, decía, el tema, de, el posible cierre, de gobierno, es un blog, que están usando, los republicanos, ya hay, unos pequeños indicios, de que están dispuestos, a, a ceder, un poco más, una, se acuerda, que dividieron, como estrategia, los, bueno, este, se me fue el nombre, del nuevo speaker, de la cámara, de representantes, parece que, una de su estrategia, era para no, digamos, complicar, demasiado, las negociaciones, dividió en dos, las fechas, de, de financiamiento, del gobierno, entonces, ya llegaron, un acuerdo, para evitar, el cierre, del 2 de marzo, falta, el otro, este, que sería, para el posible, 23 de marzo, entonces, ahí, pues, tienen un poquito, más de tiempo, pero vamos, en cuanto se les, llega el plazo, aflojan, y ahora ya, aventaron la lata, hasta el 30 de septiembre, todavía no les alcanza, para librar las elecciones, por cierto, y los deja, mucho más endebles, para la negociación, de septiembre, es una tontería, en mi, en mi opinión, pero bueno, es lo que ha podido negociar, este, Johnson, pero, si no me equivoco, era Johnson, el nuevo explicar de la cámara, pero bueno, este, también, por ahí, otro chisme, político, dicen, que, Mitch McConnell, que se acuerda, que, desde el año pasado, estábamos hablando, que de repente, como que se le, se le soltaba la pausa, solito, este, se queda, congelado, después de un par de minutos, ya retomaba el tema, todo eso, todo eso surgió, a raíz de una caída, que se dio en un hotel, y se pegó la cabeza, etcétera, etcétera, y que parece que tuvo ahí una conmoción, pero que, pues, no mucho, ya dicen que va a dejar su cargo, como líder, partido republicano, en el senado, a partir de noviembre, de este año, es un reporte, que sacó, la shared press, vamos a ver, que más se puede conseguir, de información, de aquí entonces, pero, pues, hay un cambio, de liderazgos, este, por venir, cada vez va a ser, mucho más difícil, o sea, literalmente, lo que va a hacer es, llego a las elecciones, y, ahí se ven, este, lo que hace, que sea cada vez, más probable, que, trate de mantener, el status quo, más fácil, que, es más difícil, para los republicanos, ahora, me parece, forzar la mano, de los demócratas, antes de las elecciones, con esta, con esa situación, desde el tema, geopolítico, no hay grandes cambios, de hecho, los commodities, más o menos, andan exactamente igual, le muestro aquí, muy rápidamente, nada más, cómo van las cosas, en el tema del crudo, fíjense que, esta caída aquí, relativamente pronto, este, no me complica, demasiado las cosas, me parece, que mayormente, lo que se debe, es un zigzag, entonces, ABC, para hacer, entonces, una diagonal, en esta onda C, entonces, este es el uno, de esa diagonal, yo estaría esperando, una corrección, que a lo mejor, este, si creo que, debería ir, un poquito más abajo, de este B, pero bueno, este, podría quedar, en torno a esta zona, de soportes, a lo mejor, si se va muy profunda, o, más o menos, como por acá, si no tanto, este, nada más, como para marcar, el 61,8% de extensión, con respecto, a esta caída, y desde ahí, volvería a rebotar, en forma de un zigzag, hacia arriba, me parece, que ese va a ser, el camino, para el crudo, no veo mucho, de materia fundamental, aquí, en el tema del crudo, después de la publicación, de los inventarios, del departamento de energía, que hablábamos ayer, en punto 9, en el tema del oro, pues también, aquí todavía, no se da, con suficiente claridad, del rompimiento, hacia la baja, pero tampoco rompe máximos, estamos esperando, a ver que dice, el dato del día de hoy, yo la verdad, es que ahí, este, creo que está, medio complicado, yo me esperaría, salir de esta región, para ver qué onda, pero pienso, que todavía, tratar de pescar, un pelín más alto el oro, pero vamos a ver, vamos a ver, cómo se van las cosas, por lo pronto, ahorita, mientras está en esta franja, está en tierra de nadie, en el tema del cobre, ya también estamos, ya habíamos contado, el final de un 5, hacia la baja, estamos esperando, el retroceso, de lo que creíamos, que sería, potencialmente, en onda B, no cambio ahí, de opinión, iba lento el asunto, en el tema del Bitcoin, sigue, este, clavado, en las compras, la verdad, es que, ahí, tuvo, a ver si se llega a ver, tuvo un máximo, rebotó muy fuerte, y después de ese rebote, está tratando de recuperarse, probablemente, si falla en esto, empecemos a ver, ya una fase, de, de corrección, un poquito más profunda, yo creo que, eventualmente, es que esto, podría ya haber sido, el final, de esta onda 5, y estamos más bien, arrancando, la fase, este, este, déjame pasarme por aquí, todo esto fue, para completar, uy, es que aquí no se llega a ver, esta fase 3, que llegó, prácticamente, a la meta, del 423, era la proyección, 423, 6, no, este, básicamente, y desde ahí, pues, podríamos hacer una corrección, otra vez, hacia esta zonita de acá, entonces, ahora mi nueva franja, interesante, me parece que sería, esta de aquí, no, que he visto, desde más cerca, cuando la 5, se extiende, la, 2, del grado anterior, suele ser, la zona de retroceso, bueno, podría estar por ahí, vamos a ver, cómo, cómo se sigue comportando esto, pero por lo pronto, ahí va, ahí va este movimiento, que podría, podría estar, este, todavía, siendo meramente, un pullback, ¿no? Básicamente, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, si realmente aquí, ya empezó esta onda, ¿o todavía le falta algo más, o qué, qué es lo que va, a ver, si lo tengo aquí al máximo, a ver, qué es lo que quiere hacer, ¿no? y en el tema de las bolsas, pues en términos generales, estuvieron como medio aplatanados, después del día de ayer, ¿no? O sea, no, no, no hubo mucho más por ahí, Alexia, desde el tema geopolítico, jamás dice que, pues puede que encuentren algo, de salida a, a la guerra, este, pero que, una línea roja para ellos, es que no van a soltar un solo rehén, hasta que no haya un alto al fuego, y por el otro lado, la, un medio de comunicación llamado Arabia, o el Arabilla, perdón, el Arabilla, decía que, según medios israelíes, que estaban un funcionario, las negociaciones en Qatar, se han estancado un tanto, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? habrá que ver, el punto donde se han, congelado las negociaciones, es en el, no suelto un solo rehén, hasta que no haya un alto al fuego, y, probablemente es real, es de, pues no va a haber alto al fuego, hasta que no me suelte rehén, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí, como, como se sigue negociando esto, pero, yo honestamente, le veo poco, futuro a estas negociaciones, este, en cuanto a que pueda obtener, mucho más, este, jamás, porque, pues está contra las cuerdas, o sea, realmente aquí, el que está, con el diente flojo, y, y los ojos morados, pues es, este, jamás, ¿no? Está, administrando su defunción, literalmente, ¿no? Entonces, habrá que ver, bueno, hasta acá lo dejo, como, en la parte del análisis macro, de lo que usted conoce, como Forex con café, si no es suscriptor, suscríbase, ahí tiene usted, la liga, para que se suscriba, y, este, y ahorita, si me está viendo en vivo, como suscriptor, son ahorita, las 4 de la mañana, con 13 minutos, vámonos con, el análisis, de los 7 principales pares, aguántame tantito, si me está viendo, la versión grabada, pues cambie de video, gracias.